El seminario, que ha tenido una duración de dos días, ha sido clausurado esta mañana por el ministro de Defensa del Gobierno de España, Pedro Morenés, quien ha agradecido a la Asociación de Periodistas Europeos la realización de este Fórum de Seguridad y Defensa. Durante la conferencia final, el ministro ha hablado largo y tendido sobre las ciberamenazas. Morenés ha dicho que cada vez son más amplios los espacios por donde se mueve el ser humano. Es por eso que las acciones contundentes como la creación del mando conjunto de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas toman un papel predominante. Que si en estos momentos hubiese un apagón en el espacio ciber, no volveríamos a 10 años atrás, volveríamos a 60 años atrás. Porque hemos abandonado en el mundo ciber mucha parte de lo que antes se hacía por otro tipo de actividad humana, considerando que ese espacio, entre otras cosas, es un espacio ya seguro y nada más lejos de la realidad. Morenés también ha indicado que se priorizará el presupuesto en asuntos de ciberdefensa, que es una responsabilidad compartida del Estado, de la sociedad civil y de las empresas. El ministro ha dicho que hay que entender las ciberamenazas como una oportunidad para fortalecernos ante un problema que estamos destinados a soportar. Gracias. 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 Gracias.